The Chinsmokers desvelan el contenido de su álbum debut, Memories Do Not Open, y aquí venimos a daros toda la información. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, por fin The Chinsmokers nos han desvelado el contenido de su álbum debut, Memories Do Not Open. The Chinsmokers se lanzará el próximo día 7 de abril y contendrá 12 temas, entre los que se incluyen 6 colaboraciones, de las que ya conocemos algunas, como el primer single Paris o la reciente colaboración junto a Coldplay, que finalmente es la colaboración con artistas más conocidos que hay dentro del álbum. Se venían rumoreando colaboraciones con Vivir Rickshaw, con Dua Lipa y finalmente no han sucedido, o al menos no costan como Faturins en el tracklist del álbum. Se desconoce si habrá una edición deluxe del álbum que contenga estas canciones grabadas con Vivir Rickshaw y Dua Lipa, pero de momento aquí abajo os dejo esos 12 temas que incluye Memories Do Not Open a la venta el 7 de abril. Toda la información que vaya surgiendo de The Chinsmokers ya sabréis que la tendréis aquí en Pop News, el canal de las estrellas, aquí estaréis a última hora como en ningún otro lugar, lo estaréis queridas. Ya sabéis que nosotros nos vemos en la próxima transmisión. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.